Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Lessang Junior. Vamos con otro video. Para este caso ya vimos análisis de malla básico. Empezaremos con el análisis de la super malla. Entonces vamos a comenzar cómo podemos hacer el análisis de la super malla. Se llama super malla porque la vamos a identificar de la siguiente manera. Primero, ¿cómo identificamos una super malla? La super malla la podemos identificar cuando contiene al menos una fuente de corriente. Es decir, una fuente de corriente en cualquier sentido, ya sea externa o interna. En este caso, cuando es una fuente de corriente entre dos mallas, podemos abordarla con la técnica de la super malla. Entonces, esta es una fuente de corriente que se encuentra entre mallas, que es lo que vemos aquí. De tal manera que vamos a, como segundo paso, omitir la fuente. Vamos a quitar, vamos a omitir esa trayectoria de corriente y analizar una super malla y formar una super malla entre donde está esta dicha fuente de corriente. Y analizarla. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que momentáneamente, únicamente nos vamos a centrar en esta malla. Voy a ponerla acá en verde. Es todo esto. Así. Omitiendo la parte de la fuente de corriente. De tal manera que, entonces, tendría yo una corriente. Nada más. Bueno, ya sabemos, de hecho, que antes de esto, tengo que hacer la convención de signos pasiva junto con las trayectorias de las mallas. Y uno. Y dos de esta manera. Más, menos. Más, menos. Aquí sería más, menos. Y ya. Solamente. Entonces, ahora sí tengo la super malla. Ya que tengo la super malla en verde, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a esa super malla. El análisis de una super malla se da cuando, como acá lo mencionamos, hay una fuente de corriente entre dos mallas. Y lo que hago es omitirla. Ni siquiera la voy a tomar en cuenta. Y analizo esa super malla gigante que se está formando entre la fuente de corriente. Vamos a ver. Entonces, empezaríamos con menos veinte. Ahí está. Siguiente elemento es más seis de I1. Siguiente elemento es más cuatro de también I1. Pasamos a la siguiente malla y me encuentro con más dos ahora de I2. Y luego, bueno, tengo mi fuente acá que es menos doce. Igual con cero. Ordenamos esto de tal manera que me queda seis más cuatro. Me queda diez de I1. Más dos de I2. Y menos doce pasa y menos veinte pasa para formarme igual a más treinta y dos. Entonces, tengo aquí ya mi primera ecuación. Tomando en cuenta, es mi ecuación de la super malla. Ahora sí entendemos por qué se llama super malla, ya que es una malla completa, una malla gigante, que se forma cuando tengo una fuente de corriente entre dos mallas. Es un caso o un caso muy particular de la malla. Ahora, ¿cómo le hago? Tengo dos variables. ¿Cómo se le hace para sacar la otra ecuación? Para la otra ecuación, vamos a considerar como en el tercer paso exactamente lo que hemos omitido. Ahora es considerar la fuente de corriente que está ahí y formar una ecuación. ¿Cómo formamos una ecuación con esa fuente? Pues muy fácil. Sabemos que esta fuente de corriente vale cuatro amperios y circula hacia abajo. De tal manera que exactamente hacia donde circula, me dirá cuál será la corriente que coincide. Vemos que la I1 viene hacia abajo. Es decir, si sacáramos esa fuente de corriente, la voy a poner acá, así, sabemos que vale cuatro amperios. Hay una corriente que va en este sentido, que vale I1, y una corriente que viene en el sentido contrario, que vale I2. Sé que como vienen en sentidos contrarios, las corrientes son una resta. Puede ser I1 menos I2, o puede ser I2 menos I1. ¿Cuál debo de considerar de estas dos situaciones? Si no es fácil, la corriente que coincida con la flecha, en este caso la de cuatro amperios, es la misma orientación, el mismo sentido, que recorre la I1. Por lo tanto, la consideraremos primero esa I1 como positiva, restando I2, y esto sería cuatro amperios. Ahí está. De tal manera que me quedo con esta ley. Siempre, nada más voy a seguir, únicamente, el sentido de orientación de la flecha, para saber qué corriente de las dos que están circulando, voy a considerar como positiva. Y ahí está, tendría yo I1 menos I2, igual a cuatro amperios. De esto tenemos, entonces, voy a ponerlo acá, 10I1 más 2I2, igual a 32, y luego sería I1 menos I2 igual a cuatro. Entonces, lo que acabamos de hacer acá, noten que es una especie de combinación. Arriba tengo una ley de voltajes de Kirchhoff, y abajo tengo simplemente una ley de corrientes. Acá son puras corrientes, y acá tengo puras tensiones. Sin embargo, este tipo de estrategia, voy a borrar todo esto, nos puede servir para, es una especie de enmascaramiento, para poder realizar este tipo de ejercicios por medio de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a proceder a ver cuánto tenemos de resultado. Ya sabemos que tenemos que formar una especie de matriz, simplemente aquí, bueno, de hecho, hasta lo podemos hacer algebraicamente. Vamos a hacerlo. Sabemos que I1, de la ecuación de abajo, si yo la despejo, sería 4 más I2. Sustituyéndola en la primera, sería 10 por 4 más I2, más 2I2, igual a 32. Multiplicando, sería 40, más 10I2, más 2I2, igual a 32. De este lado, sería 32 menos 40, y acá sumando, sería 12I2. Por lo tanto, tendría 12I2, es igual a menos 8. I2 sería igual a menos 8 doceavos, o lo que sería igual a menos, si le sacara yo cuarta, sería 2 tercios, o menos 0.66 amperios. Tendría yo la corriente I2. Para calcular la I1, pues simplemente, acá tengo 4 más I2, entonces sería 4 más lo que vale la corriente I2. Pero como la corriente I2 vale menos 0.66 amperios, es más bien 4 menos 0.66. Entonces sería, la I1 sería de 3.33 amperios. Y listo. Tengo las dos corrientes encontradas. El análisis de malla se completó. I1 e I2 quedan perfectamente establecidas, utilizando la estrategia del análisis de la supermalla. Vamos a ver otros videos donde también emplearemos análisis de supermalla. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales, y regalarnos un like.